Y sabemos también la escasez que hay de oportunidad afuera, ¿no? Si comparas afuera, conocemos muy bien la industria, pues hay una escasez de oportunidad donde ahí viene la necesidad de la innovación, ¿no? De la tecnología, de la innovación, la transparencia. Hoy en día las personas piden cada vez más transparencia en los números y qué mejor tener a la vez el libro contable de CAP3, que está en la Binance Smart Chain, y a la vez el libro contable del trading con MyFixbook. Y los dos juntos, pues ya tienen toda la información concreta para tener esta certeza que están en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no? Ya somos casi 100 personas conectadas esta noche. Entonces, apenas estamos arrancando, son de las primeras mil personas en CAP3, pero nuestra visión el próximo año puede superar las cinco cifras o seis cifras en términos de personas en la comunidad. Entonces, sé que en esta sala va a haber los próximos diamantes, coronas de CAP3. Y más el momento. Estamos, chicos, en el momento más importante para que se puedan capitalizar, crear un negocio, crear un cash flow continuo, diario, en cripto, para que puedan aprovechar del próximo bullrun de las criptos, ¿no? No sabemos cuándo va a llegar, que el Bitcoin va a subir de nuevo, que las todas criptos, la Web3 y todo se va a subir de nuevo. Y al menos ustedes podrían estar amistos a este momento, tanto en capital, porque van a construir un negocio muy poderoso, y también a la vez de conocimiento, porque todo lo que aprenden con CAP3 y todo lo que enseñan otras personas es bien interesante a este nivel. Así que, David, es lo que queda compartir. Si tienen preguntas, con mucho gusto les podemos contestar. Entonces, en Rhi, la inscripción es de 10 dólares más 25 en el primer plano. Exactamente, 35 dólares en total, 10 de inscripción única, y después licencias de 25 de sus múltiples. Ingresé tarde, son los dueños de esta plataforma, o si es importante, no pueden ver la legalidad. Luis CAP3 no es una empresa tal cual, es un smart contract. Está en la Web3, en la Binance Smart Chain. Está 100% en la blockchain. Entonces, tienes acceso a todo el libro contable, la compañía, directo a una blockchain. Precisamente, Mehdi, puedes compartir, las personas cuando entran, y ese 65% que va para trabajar los brokers, puedes compartir, por ejemplo, desde el smart contract, para que la gente vea cómo tú haces un seguimiento de un plan cualquiera. Se reparte y puedan ver que es totalmente transparente, que ellos mismos pueden verlo. Entonces, aquí está el smart contract. No sé si ven en mi pantalla, David. Sí. Ok, entonces, eso es el smart contract actual, que no el nuevo que estamos actualizando. Se termina por 56. Entonces, hoy pueden ver que hace dos días hicimos la migración, tratamos de hacer la actualización en el sábado, no funcionó, y hace dos días que paramos las inscripciones. Pero, ahí puedes ver todo lo que ha sucedido, ¿no? Por la última persona que pagó, aquí podemos ver eso acá. Y aquí puedes ver que la repartición, ¿dónde va el dinero? Tú puedes rastrear el dinero. Que de los 25 dólares que compro, 5% van los 10% de CAP3, 5 y 5, para los programadores y para CAP3, y 65 en la wallet de trading. La wallet de trading siempre se termina por D33. Entonces, aquí puedes ver que hay 1.700 dólares en esta wallet de trading. Y puedes ver que hay retiros, que hay dinero que entra, pero tú puedes seguir todo el dinero. Por ejemplo, desde esta wallet se manda el capital de trading y también se pagan los rendimientos de los clientes. Por ejemplo, podemos ver, hubo muchas transacciones, como pueden ver, la comunidad está on fire, muchas compras de plan. Tienes todo el historial desde el inicio. Por ejemplo, aquí podemos ver que hubo una transferencia hace 3 días de 4.826. 4.826. Y otra, que está por aquí, de 3.333. ¿Ok? Eso es el dinero. Y de este dinero sale para llegar a la cuenta de trading que está aquí, lo que nos mostró David. Autor de este punto, puedes ir en esta parte que dice story y puedes ver los depósitos. Los depósitos como los withdraw. ¿Ok? Los retiros, este por ejemplo, ¿de qué es? Cada sábado, el broker va cobrando un performance fee. ¿Ok? Entonces ahí se va cobrando un performance fee y aquí puedes ver el depósito de 4.480.000, que son 4.800 dólares. Es el que vimos antes. Aquí puedes ver todas las operaciones ganadas, perdidas, etc. y este de 3.333. Entonces, puedes ver cuando el dinero entra en el trading, cuando sale. Realmente tienes todo el rastreo del dinero posible con estos dos links de la blockchain y del MyFixbook. ¿Ok? Y si hay más cuentas, cuando habrá más cuentas de trading, todas las cuentas de trading de Cap3 tendrás auditoría con MyFixbook para que tú puedas revisar cada operación. Entonces, en ganancia, en ganancia al mes, en el momento estamos entre un 6 y un 9 al mes. Es lo que llevamos en un año, entre 6 y 9. Y nuestro objetivo este año, desde el inicio era el objetivo de 2024 de romper la barrera de los 10% mensual. Entonces, en el momento estamos entre 6 y 9 y en 2024 a cualquier mes, la idea es de pasar la barra de los 10%. Y luego, oscila entre 10 y 15% al mes, Luis. Pero, ¿prefiemos iniciar conservador a aumentar con el tiempo? ¿Preferirmos de esta manera? ¿Me puedes ayudar con el intergeristro? Sí, claro, te vamos a ayudar solamente que las inscripciones a partir de mañana. Ahorita, posicionanse, dan su palabra a la persona que la invito, posicionanse en el Excel de la persona que la invito, etc. Para que cuando iniciamos de nuevo las inscripciones, todos se posicionan en el lugar correcto. Gustavo, todavía no estamos en esto, por eso que tengo el tiempo muy contado porque trabajamos con los programadores en esto. y mañana va a estar de nuevo disponible. Y esta actualización que hacemos no es algo que se va a hacer muchas veces los próximos años, ¿no? Son momentos muy claves en el cual tenemos que actualizar el sistema porque, pues hay algo que mejora el del vehículo. Pero este detalle es el único detalle que vimos en un año, así que no habrá más de lo que estamos viviendo en estos dos o tres días. Las ganancias de los efectos accederán al duplicado de las inscripciones. Sí, André, la respuesta es sí a tu pregunta. Pues de mi lado es todo, David. No sé si quieres que conteste otra pregunta. No, principalmente lo que quieren saber las personas es cuándo van a poder hacer nuevos depósitos porque había clientes que querían comprar más depósitos y hay muchas personas esperando el link de referido. Entonces, el link de referido lo podemos coger pero es mejor no tocar la oficina, ni clientes nuevos, ni hacer depósitos nuevos hasta que Mary lo diga. ¿Por qué? Porque si están haciendo configuraciones y vuelve a entrar pues nuevas compras o nuevos links, etcétera, pues bueno, vamos a dejar que termine para que no haya de nuevo un conflicto. ¿Vale? Directamente vamos a trabajar Medi, no sé lo que puedes decir, ¿cómo vamos a trabajar a partir de mañana si ya está lista la oficina? ¿Vamos a volver al Smart Contra Antiguo? ¿Cómo va a ser todo? Sí, sí, todo va a estar normal, todo va a regresar a la normal como lo veis normalmente que a tres no habrá ningún cambio, no habrá ningún cambio en su oficina. Vale. O sea que todo el mundo va a encontrarse con su capital, sus clientes y su volumen y todo, ¿vale? Ya lo sepáis. Lo mismo algunas personas si entra hoy, lo suyo es que esperéis mañana, y actualicéis la página aunque os ponga migrar o etcétera, no hay caso, mediante vayáis actualizando volverá a tener la información que tenía anteriormente, ¿verdad, Meli? Sí, si se conectan ahora, van a ver toda la información que les corresponde. Vale. Les vamos a pedir de no tocar a nada hasta que mandamos un comunicado en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Por favor. Muchas gracias, Meli. Yo con esto termino la presentación de hoy. Vamos a tener todos los lunes presentaciones y vamos a ver en la semana qué otros líderes se incluyen a dar presentaciones públicas los demás días para que podáis estar invitados o podáis asistir a dudas. Y nada, Meli, te dejo para que des las últimas palabras y cerramos la sala. Pues gracias a todos. Están realmente en el mejor momento para iniciar este proyecto y lo están sintiendo, ¿no? Que todo está coherente, que todo está real y estamos apenas aquí en estos definiendo los últimos, puliendo los últimos detalles para que podamos romperla y marcar historia este año, David. Esa es la idea. Pues muchas gracias, Meli. Muchas gracias a todos los asistentes. Y nada, como siempre digo, nos vemos en los aeropuertos del mundo y espero que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.